Síntoma 10. Me dan dolores en la barriga, como pinchazos que duran unos segundos. El estómago es un músculo. Los intestinos están llenos de músculo en sus paredes. ¿Para qué nos sirve tanto músculo? Porque hay que empujar el alimento por el tubo digestivo hasta expulsarlo por el ano. Si el tubo digestivo fuese recto, desde la boca hasta el ano, el alimento progresaría por él gracias a la gravedad, siempre que estuviésemos de pie. Pero no es recto. Mide entre 8 y 9 metros de largo, así que para meterse en cuerpos que estiran como mucho entre 1,5 y 2 metros, nuestro tubo digestivo ha de doblarse. Y mucho. Por eso se generan curvas. Y para superar esas curvas ha de haber un sistema propio de empuje, los músculos. Al igual que los músculos de los brazos cuando hace usted mucho ejercicio, o los de las piernas cuando se excede usted caminando, corriendo o jugando al fútbol, estos músculos de su tubo digestivo se pueden cansar. Y cuando se cansan, empiezan a padecer calambres. Esos calambres los notará usted como pinchazos en la barriga. Poco definidos, porque en la barriga la sensibilidad es muy imprecisa, pero los notará. Les llamamos cólicos. La persona ansiosa tiende a tener el tubo digestivo excesivamente excitado, por eso lo de los pinchazos en la barriga. No se preocupe. Cuando se soluciona la ansiedad, estos pinchazos se van. Recuerde, el próximo 13 de enero de 2020, el libro de cómo vencer a la ansiedad en 8 pasos saldrá a la venta en Amazon, en ambos formatos, electrónico y en papel. No deje de ver el resto de los 41 vídeos de los 41 síntomas de la ansiedad. Los encontrará en esta lista de reproducción.